Para firmado una muy importante, que ahora que en este mes vamos a empezar, va a empezar a trabajar la empresa que va a ser la nueva carpeta en la ruta 93 de firmada al límite con Córdoba, o sea, yendo para Verábebú. Vamos a empezar este mes con lo que es el sellado de fisuras, algo de fresado y aproximadamente en cuatro meses vamos a terminar un microaglomerado, que es una carpeta de rodamiento nueva con señalización, así que importante para este sector. Y después también anunciamos la licitación del acceso a la Sarino, que se va a hacer el 7 de julio a las 11 de la mañana en la Sarino, y bueno, es el nuevo pavimento en el departamento. La verdad que totalizamos en lo que va de la gestión una inversión de más de mil millones, te repito, más de mil millones en el nodo Venado Tuerto, y esto incluye la pavimentación de la ruta 4S a San Eduardo, la pavimentación de la ruta 3S hasta la Sarino, la pavimentación también de la ruta 31S desde Verábebú a Cuatro Esquinas, por eso te digo, en el nodo Venado Tuerto. Después la repavimentación en la ruta 93 desde Firmado Melincué, la repavimentación de la ruta 14, de la ruta nacional número 8 a María Teresa, la repavimentación del acceso a Santi Espíritu, y después los programas que tenemos de recondicionamiento de rutas, con los cuales estamos haciendo bacheo, como el que hicimos en la 90, o como hicimos también en la 94, en el tramo a La Chispa, lo que estamos haciendo en la 94 también desde Santa Isabel a Villa Cañás, y bueno, y los accesos, ¿no? Como el de ahora estamos acá en el de Chovet, quería venir a ver el acceso a Chovet, hicimos el acceso a Godecken, el acceso a Caferata, el acceso al Hortondo, el acceso ahora acá a Chovet, que teníamos reciclado prácticamente la totalidad, nos quedan solamente 2,8 kilómetros a intervenir, que lo vamos a intervenir ahora en breve, estamos trabajando en Maggiolo también, ya terminando el acceso a Maggiolo, y vamos a venir para Chovet para terminar estos 2,8 kilómetros que faltan, para dejarlo totalmente repavimentado, así que obra histórica realmente en el departamento General López, creo que hacían faltas, un departamento extenso, con muchísima producción, y bueno, y con una muy fuerte decisión política de nuestro gobernador, del ingeniero Miguel Lipschitz, también de nuestro ministro Garibay, de invertir en obra pública.